Mientras hablaba de esto Viene de la marca 3M, iba a decir también Pero la 3M vos la estirás Y a medida que se va estirando se hace más blandita y se corta Esta en cambio vos la estirás Y llega a un punto en que la estiraste bastante Y se pone bien dura Y que prácticamente no se estira más Y tenés que hacerle mucha fuerza para partirla Por eso la elijo Es difícil sacarle la protección Yo lo que hago es La puntita, la puntita del corte La doblo y la aprieto Entonces queda doblada Y no se va a ver en la cámara Pero el transparente no queda doblado Queda solamente el caucho sobre sí mismo Bueno, estoy haciendo mirando la cámara por eso Acá está doblada la punta Y el transparente no Si no la estiras, no pega Pega solamente sobre sí mismo Bueno, sobre otra cosa No pega Ahora cinta y ahora Un extra Un extra No es necesaria la cinta aisladora Como una de esta rama Que tiene solamente caucho Un pequeño extra para que quede más duro todavía Más duro, más protegido Bueno, voy a conectar con Alambre grueso Bien grueso Este vendría a ser suficiente Pero Y más Y ya me voy a A este súper duro Parece que La pulita de Rolos negros Está haciendo quilombo ¿Qué lío estás haciendo? ¿Quilombero? Vení acá ¿Quilombero? ¿Qué lío estás haciendo? Una camerita Agarra todo Uy, me olvidé de conectar la El cargador Ahí está Bueno Decía Esta no se debe por la rama que trabajé Bueno, pero es esta Con Esta O aquella Voy a poner la cámara más arriba Para que se vean mejor los detalles De esta Parte esa del trabajo No se debe por la rama que trabajé 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 Hace rim volando, se ve todo en la cámara A ver, ahí me... mejor El flash de la otra cámara Estoy usando el flash del celular viejo también Como luz, digamos Que también está conectado al cargador Bien, vamos a mejorar la imagen Ah, mucho mejor Ahora es verde Igual sigue estando media baja como para ver esto Voy a acercar un poco Eso significa muerto Ahí está Ya estamos acá arriba No se entiende pero esta es la rama que trabaja en En la que le puse la tela negra y que se veía esta parte Y esta continúa con esa misma rama Esta es mucho ya Voy a ponerle este y la última le pongo otra más Y con la de atrás que es más fina Y con la de atrás que es más fina La vuelta tiene que quedar por afuera del codo Digamos Tenés una bifurcación así Y el alambre tiene que pasar por afuera del codo Para sostenerlo mejor Ya estoy viendo De donde me conviene poner el alambre De donde me conviene poner el alambre Para que justamente quede de esa forma De donde me conviene poner el alambre Que es más fina Porque me conviene poner el alambre De donde me conviene ponerlo Gracias por ver el video. 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 Esto es para darle volumen. Tengo que doblarlo. A futuro ahora lo voy a hacer. Ahí puede ser. Cubre ese plan. Va a quedar ahí. Aquí nomás. No. 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 acomodarlo para que quede volumen. Esta, a ver esta, está hacia abajo, se acomoda, así un poco, o esta o esta, esta que está ramificada. Estoy cortando lo que sale hacia adentro. En las bifurcaciones en tres tengo la rama, y donde habían dos hojas sale una rama y otra rama. Entonces elijo cual de las dos me conviene, o si cortar el centro. Lo mismo acá. Así me facilita un poco el laburo de alambrar, de no tener tantas ramas que por ahí después no van a estar. Bueno, todo esto en la rama tengo que sacarle. Que es relleno directamente. Esta la voy a dejar larga, para que llegue a la distancia que quiera. A esta le va a faltar crecer. Con cual alambre esa. Estas dos. Pasar alambre por abajo. Viene por acá, por abajo de esta. Tiene que subir por acá, para agarrar esta. La siguiente propos. Hay que tomar las espacias. Malas. Tenemos unas centrales. Tiene que subir por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 alambre ni nada. Ahí está. Tiene que llegar hasta por acá. A ver este problemita de acá. Así, despacito. Que no la estoy agarrando del todo bien, pero tampoco me estoy zarpando. Ahí estaría bien. Arreglemos el lápiz este. Esto es así. Esto va para arriba. En el demás. Esta rama tiene una bifurcación hacia arriba que voy a sacar. Eso sobresale tanto. Quiero ver de no cortar nada de más. Está muy compacto, no veo nada. Bien. Bien. Ahora, mejor. Bien. Sale hacia abajo. Estas dos alandres. Dos videos. Segurísimo. Estoy prestando la atención al tiempo a ver cuándo corta esta cámara. Voy a abrirlo. Abrirlo y levantar uno y bajar el otro. El que baja por arriba y el que sube por abajo. Y listo. Y me soluciona el tema de cruzar el alambre que está por ahí. No lo cruzo. Queda bien anclado también. Ahí está. A ver. A ver. Esta rama necesita compactar. Pero con mucho cuidado. Muchísimo. Bien. Nosotros todos los apoyamos. Adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.